Bienvenidos a Confesiones 23. La historia de hoy se titula Mi mejor venganza. Una vez me vengué del director ejecutivo de una empresa para la que solía trabajar. No le causé ninguno de los perjuicios que él me causó. En cambio, se me dio la oportunidad de enseñarle una lección muy valiosa. Aquí está la historia. Tenía 16 años y me dieron la oportunidad de trabajar en la tienda de comestibles del pequeño pueblo donde vivía. Básicamente era el único lugar en la ciudad donde podía trabajar un adolescente, así que tuve suerte de tener el trabajo. Nunca trabajaba más allá de las 10 y 30 de la noche, mi jefe se aseguraba de que mi trabajo no interfiriera con mis actividades escolares y el trabajo me hacía feliz. Al principio, mis tareas incluían abastecer los estantes por la noche y limpiar toda la tienda. Mi jefe rápidamente reconoció y recompensó mi ardo trabajo con más responsabilidades. Pasé de camarero y limpiador a cajero y gerente nocturno una vez que me gradué de la escuela secundaria. Mis deberes como gerente nocturno incluían administrar la tienda por la noche, conciliar las ventas, realizar depósitos en el banco y cerrar con llave después del trabajo. Tuve una excelente relación con el gerente de mi tienda y el gerente regional de nuestra área de tiendas. La tienda era una de las pocas docenas de una cadena iniciada por el propietario de una compañía petrolera como una forma de distribuir su gasolina. Los empleados tenían en gran estima al propietario. En las pocas veces que visitó la tienda fue amable y nos agradeció nuestro trabajo. Estaba trabajando para jubilarse y su yerno estaba haciendo la transición al puesto de director ejecutivo. Como hicieron muchos adolescentes en los años 90, me dejé crecer el pelo. A medida que mi cabello crecía, mi gerente regional me pidió amablemente que lo mantuviera fuera de mis ojos, ya sea con una gorra de tienda o con una cola de caballo. No había reglas de apariencia en la pequeña empresa, pero él quería que yo fuera lo más profesional y accesible posible, ya que ocupaba un puesto directivo. Yo estaba feliz de hacerlo. A finales de los 90, la tienda estaba siendo remodelada y los propietarios y la gente de nivel C de la empresa venían con más frecuencia. Evidentemente, a uno de los altos mandos de la empresa no le gustó mi apariencia y le dijo algo al respecto a mi gerente regional. Yo era un empleado valioso y mi gerente regional dejó en claro que mi apariencia no era un problema. Le recordó que no había reglas contra mi cabello largo en las pautas de la empresa. Sin embargo, mi gerente regional me informó de la situación y me advirtió que este superior podría estar por aquí otra vez y que debía estar alerta si decía algo. Un par de semanas más tarde, este chico bueno regresó a la tienda con algunos documentos para entregárselos al gerente de la tienda. Me habían indicado de antemano que tomara la documentación en su nombre, pero ella no sabía quién la entregaría. Me acababa de cortar el pelo largo días antes y me había perforado ambas orejas. El mismo tipo que odiaba el pelo largo se acercó al mostrador donde yo estaba revisando la compra y preguntó por el gerente. Le dije que yo era el gerente de turno y que esperaba que me entregaran algunos documentos. No recuerdo las palabras exactas, pero eran algo como No podrías estar a cargo. Nuestra empresa nunca pondría a cargo a alguien que se pareciera a usted. Me pillaron completamente desprevenido. Le pregunté a qué se refería. Dijo que parecía una niña con las orejas perforadas y que aquí no hay lugar para eso. Dijo que tenía que quitarme los pendientes. Me defendí respetuosamente. Le dije que no había reglas establecidas para la apariencia. Había sido un empleado modelo durante varios años y todas las noches que trabajaba me confiaba en la tienda. Me reprendió delante de algunos de nuestros clientes habituales por responderle. Dejó el papeleo y salió de la tienda. Lo vi sacar su celular para hacer una llamada cuando se iba. Solo unos minutos después, mi gerente regional llamó a la tienda para hablar conmigo. Quería escuchar mi versión de la historia. Se disculpó, pero me dijo que este tipo estaba empeñado en convertir mi apariencia en un problema. Pasó una semana y vi que estaba programado para un sábado por la mañana. Eso era inusual ya que yo era el encargado nocturno. Llegué a trabajar y estaba el gerente regional. Habló conmigo en la oficina y me dijo cuánto lamentaba tener que dejarme ir. Pregunté por qué motivos. Él respondió, por insubordinación. Estaba perdido. Incluso hasta el día de hoy, nunca me han escrito en ningún lugar de trabajo. Le dije a mi gerente regional que iba a luchar contra esto. Incluso me tuvo la cortesía de anotar el número de la CIOE, Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, en el cartel de la oficina. Fui a casa, que estaba con mis padres, porque estaba en casa después de la universidad durante el verano, y le expliqué a mi papá lo que estaba pasando. Realmente no quería que siguiera con el asunto de la CIOE, pero estaba decidido a defenderme contra el matón corporativo bueno. Después de hablar con alguien de la oficina de la CIOE, ella creyó que yo tenía un caso por despido injustificado. Se ofrecieron a verme esa tarde. Antes de conducir a Dallas para reunirme con alguien sobre mi caso, decidí darle a la empresa la oportunidad de rescindir el despido. Realmente me gustó mi trabajo. Amaba a la gente de la tienda y a todos los clientes con los que interactuaba todos los días. No pensé que podría encontrar otro trabajo que me diera la flexibilidad de trabajar los fines de semana en la Escuela de Música y darme horas completas en cada descanso. Tenía muchas ganas de que esto funcionara. Entonces llamé a las oficinas corporativas. Después de un tiempo en espera, me pasaron al director ejecutivo de la empresa, recuerde, el yerno, quien ahora estaba completamente a cargo después de que el maravilloso propietario se jubilara. Estaba al tanto del despido, porque probablemente lo aprobó, pero sólo había escuchado el lado de la historia que provenía de su amigo intolerante y matón corporativo. Respetuosamente le dije al director ejecutivo que me encantaría reunirme con él y tener la oportunidad de compartir mi versión de los hechos. Quería darle una idea completa de quién era yo, no una idea basada en mi apariencia. Me dijo que no necesitaba reunirse conmigo, para entender que yo era un mocoso que intentaba salirse con la suya, siendo irrespetuoso con un administrador de la empresa. Le dije que estaba planeando reunirme con la CIOE esa tarde y le agradecí por su tiempo. Después de mi reunión, la persona a cargo de mi caso presentó la documentación por despido injustificado. Dijo que tomaría un poco de tiempo, pero que la empresa probablemente tendría que pagarme un salario promedio durante los próximos seis meses. Ojalá pudiera recordar todos los detalles de esto. Fue un trato bastante agradable. Tuve que tomarme un semestre libre en el trabajo y concentrarme completamente en mis estudios universitarios mientras recibía un cheque de pago por correo. Fue grandioso. Luego vino el pleito. La empresa mantuvo su afirmación de que un caso de insubordinación era motivo legal para despedirme y que estaba siendo insubordinado al no cumplir con las demandas de un empleado de alto nivel. Recibí una carta por correo informándome que la empresa me estaba demandando por una suma igual al pago que me habían dado durante el periodo de seis meses. No recuerdo exactamente todo de esa carta, pero sí recuerdo algo acerca de que había tantas demandas laborales que hicieron todo lo posible para manejarlas por teléfono. Debía llamar a un número a una hora específica para tener una audiencia telefónica en conferencia con un juez laboral. Tuve que decirle a uno de mis profesores que un día faltaría a clase para la audiencia. Me senté en mi cama en el apartamento de mi universidad mientras escuchaba por teléfono a dos abogados de la empresa argumentar su caso en mi contra. El director general de la empresa también estaba al teléfono. El juez tenía una copia del manual del empleado de mi época en la empresa que no mencionaba la apariencia del empleado. Mi gerente y mi gerente regional habían dado testimonio positivo a mi favor. Básicamente, el juez le dijo a la empresa que esto era una mezquindad. Que sus costos legales se cedieron con creces los seis meses de salario que me habían dado. Les dijo que parecía que estaban haciendo esto personal. Su decisión fue que yo me quedaría con los seis meses de pago, menos mal porque los había estado gastando. Pero esa no fue mi venganza. Después de mi semestre universitario sin trabajo, llegó el momento de conseguir un trabajo de vacaciones que, con suerte, podría conservar los fines de semana y cambiar a tiempo completo durante mi último verano, antes de ser estudiante de enseñanza y graduarme. Presenté mi solicitud en un gigante minorista que tenía una extensa sección de electrónica. Quería vender electrónica. Durante mi entrevista final, el agente de recursos humanos me preguntó sobre mi despido. Se lo pasó genial escuchando la historia. Me preguntó si me importaría quitarme los pendientes para ir a trabajar allí, ya que iba en contra de la política corporativa para los hombres. Le dije que definitivamente me quitaría los aretes para ir a trabajar. No solo iba en contra de su política, sino que de todos modos yo planeaba ser maestro pronto, los maestros varones en Texas simplemente no usaban aretes en ese momento. Me fue bien en esta tienda. La HDDD acababa de convertirse en algo común y las pantallas gigantes de proyección se vendían como pan caliente. Trabajaba a comisión y los sueldos eran fantásticos. Trabajé con mucha gente que no entendía todas las facetas de la transición a HDTV y realmente no podía responder preguntas importantes para los clientes. Los televisores de alta definición no tenían el precio actual. La mayoría de las marcas conocidas costaban $4,000 o más en ese momento. Los consumidores deseaban mucha confianza con compras de esa cantidad. Rápidamente me convertí en la persona a quien recurrir en esto. Los clientes satisfechos me enviarían amigos y familiares. Me encantó este trabajo. Tuve la suerte de realizar una de mis mejores ventas a una pareja de jubilados que tenían medios para comprar lo mejor de todo. Querían lo mejor, pero querían comprender todos los detalles y tener confianza en su compra. Habían estado en algunos lugares que no pudieron responder a sus preguntas y luego vinieron a verme. Había algo familiar en el caballero. Sentí que lo conocía de alguna parte, pero no podía ubicarlo. Al realizar la compra los clientes debían darme su nombre y dirección para la entrega. Me quedé absolutamente atónito al escuchar su nombre, antiguo propietario, ahora retirado de la cadena de tiendas de comestibles donde solía trabajar. No lo había reconocido con ropa informal y fuera del ambiente de la tienda. Su esposa fue maravillosamente dulce y muy elogiosa conmigo. Dijo que estaba a punto de darle a su familia algunos obsequios monetarios para las fiestas para que pudieran tener televisores de alta definición en sus casas. Iba a recomendar que vinieran a verme para la compra. Todavía recuerdo cómo me sentí el día que el yerno director ejecutivo vino a mi tienda y preguntó por Greg. Solo nuestros nombres estaban en nuestras etiquetas. En realidad, no visitaba la tienda de comestibles como su suegro y dirigía la empresa desde la sede central. Solo lo había visto una vez en mis años en la empresa, pero supe que era él cuando le estreché la mano y me dijo su nombre. De hecho, temblé de nerviosismo y probablemente un poco de ira mientras respondía a sus preguntas. Debí parecer extraño antes de recomponerme. Sonreí cuando mencionó cuánto pensaban de mí sus suegros. Lo preparé con sus necesidades. Me agradeció efusivamente y me dijo que hoy en día era difícil encontrar información confiable y un buen servicio. Le dije que si necesitaba algo que volviera a verme. Rara vez los usé, porque solo iba a estar allí por un año, pero saqué una tarjeta de presentación y se la entregué. Le dije que preguntara por Greg, Greg Hamilton. Miró la tarjeta y lentamente me miró a los ojos. ¿Greg Hamilton? Sí, señor, Greg Hamilton. Estoy tan feliz de haber podido ayudarte hoy. Estoy muy orgulloso de mi trabajo y espero que se demuestre. Hubo una larga mirada incómoda antes de alejarse. De hecho, se giró y me miró de nuevo antes de salir de la tienda. Nunca sabré lo que estaba pensando. Pero me gusta pensar que se dio cuenta de que despidió a un joven respetable que se enorgullecía de su trabajo únicamente por prejuicios. La mejor venganza no proviene de lastimar a alguien. En el fondo, lo que realmente deseamos es ayudar a alguien a aprender una lección. Estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad cuando era joven de enseñarle una lección importante a este director ejecutivo. Gracias por leer. Si quieres seguir viendo estos videos dale me gusta, suscríbete, es gratis, y deja tu comentario para saber qué piensas de esta historia.